UPA me ayuda a incorporarme a la actividad agraria, UPA me ayuda a encontrar ayudas y subvenciones para jóvenes agricultores. En definitiva, UPA me ayuda a no estar solo en la agricultura. Me dedico a la agricultura porque quiero seguir el oficio que me enseñaron mis padres y mis abuelos. Además, porque me gusta la agricultura y porque quiero ser agricultor. Y creo que tenemos un buen presente y un buen futuro, a pesar de todas las adversidades, pero creo que hay que ser valientes y saldremos adelante, seguro. Me afilé a UPA porque me ayuda en general a gestionar todo lo relacionado con la agricultura. Me defienden, me apoyan y la verdad es que me siento muy respaldado con la ayuda de UPA. UPA me ayuda a tramitar las ayudas para jóvenes agricultores. UPA me ayuda a tramitar las ayudas para jóvenes agricultores.